Hola amigos, yo soy Carlos Vives, a todos nos gusta la música, así que tal que nos encontremos el 23 de junio para celebrar la fiesta de la música en todos los rincones de Colombia, aquí en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla y mostremos la exuberancia, la grandeza, la diversidad de la música del mundo. Visita nuestra página www.fiestadelamusica.com www.fiestadelamusica.com